¡Huepa! 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 ¡Hue Mientras que yo grito Es un grito alegre y rumboso Es un ritmo muy contagioso Huepa, 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 huepa Huepa, 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 huepa Para bailar yo necesito una mujer que sea bonita como hay Para bailar yo necesito una mujer que sea bonita como hay Huepa, 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 huepa Huepa, 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 huepa Baby aji Hueоже Para bailar yo necesito tener una mujer que sea bonita compañía Para bailar yo necesito tener una mujer que sea bonita compañía Yo lo que quiero es que mueva la cinturita Quiero un pasito para no te preocupas en tu alma Yo lo que quiero es que mueva la cinturita Quiero un pasito para no te preocupas en tu alma Así, como lo bailas tú Así, es que me gusta bien Así, como lo bailas tú Así, es que me gusta bien Recibimos a este caballero Le llamamos el nado del trombón Y vais a escuchar porque él Recuerda el trombón que me hizo la trombón Así, como lo bailas tú Así, es que me gusta bien Así, como lo bailas tú Así, es que me gusta bien Para bailar yo necesito tener una mujer que sea bonita compañía Para bailar yo necesito tener una mujer que sea bonita compañía Yo lo que quiero es que mueva la cinturita Quiero un pasito para no te preocupas en tu alma Yo lo que quiero es que mueva la cinturita Quiero un pasito para no te preocupas en tu alma Así, como lo bailas tú Así, es que me gusta bien Así, como lo bailas tú Así, es que me gusta bien Así, es que me gusta bien